Bien chicos, hoy vamos a jugar con una persona que me acabo de encontrar en Rankeds Vamos a ver qué tal se da esto Si hay que hacerlo o no, el tío la verdad que el partido lo ha jugado bien Vamos a confiar en él y nos vemos ya dentro del partido Bien chicos, a partir de ahora RL Exchange estará apoyando nuestro canal Podéis comprar objetos de Rocket League desde la plataforma que seáis Tenéis el código Strupa para un 3% de descuento Y muchos métodos de pago Apoyar a RL Exchange, comprar con mi código que ayuda un montón Os dejo el enlace abajo Bien chicos, ya estamos por aquí esperando a nuestro amigo Jiuk Que de hecho es de Playstation, bueno, o de una plataforma externa Como es bastante probable que sea Play Pero bueno, vamos a darle cañita con él Vamos a ver si merece la pena hacer premade con gente que te encuentras a veces en la Ranked Yo sinceramente, si juegas bien con él, tienes sinergia y demás No veo el por qué no hacerlo El tío me ha propuesto jugar, le he dicho que sí Así que aquí estamos De momento el tío, el anterior partido, sinceramente Me ha jugado de lujo Así que vamos a ver si sigue haciéndolo Y vamos a intentar ganar partidillos Que hay que llegar a los 1700 Uy, lo siento Y a Super Sonic Legend lo antes posible Vale, a este le hemos pegado Vamos a robar Nitro por si acaso Esa es muy buena ¡Dos mío! Era perfecto el pase Si yo voy a marcar eso ya Vamos, vamos, yo me voy de la vida Cuidado aquí ¿Veis? El tío respeta bastante O sea, no sé Juega muy bien este hombre Aquí haciendo premade Con una persona Que no conozco de nada Pero que merece la pena Vale A ver si puedo pillar esto Vamos a hacer tiempo Ya que mi compito todavía no ha venido A mal pase Pero bueno Me molestamos por aquí ¿Tú ya? Ahí está ¿Veis? El tío respeta bastante O sea, me gusta, me gusta mucho como juega Además Adaptándose a Al... Obviamente al compañero, ¿no? Eso muchas veces No ocurre, vale Me acaba de reventar No es lo... Es que estoy full focus Quiero subir aquí puntos Vamos Pero como si no hubiera un mañana, ¿eh? Vale Le hemos semi-baiteado el salto Jiu, que espero que tengan intro suficiente Parece que lo tiene Ojo, ¿eh? Se lo hace solo Mirad Es que os lo estaba diciendo Si es que este tío No, esto lo siento Pero te lo cojo El tío Juega solo prácticamente La tiene él Va a llegar el rival Vamos a ver qué hace Uf, cuidado, ¿eh? Qué buena madre Del amor hermoso La mete Si es que es open ya Uf, se la pararon al final, ¿eh? Vale, no está... Está bien, está bien Al menos hemos conseguido hacer tiempo Mientras respawneo y demás Esa la debería salir él No hay problema Tampoco hay problema En esta ya sí que lo hay Pero estamos aquí nosotros Para solventarlo Y enchufarla Let's go Bien, bien, bien Aquí es un poquito de cada, ¿no? Un poquito del compi Un poquito yo El tío juega muy bien En plan Adaptándose a lo que yo hago O sea También Eso es un buen jugador Es decir En ranked La mayoría de personas Que te encuentras Suelen tener Obviamente Igual que yo O que vosotros Tu estilo de juego Pero Hay que tener en cuenta Que te puedes encontrar Alguien Con tu mismo estilo O muy parecido Y obviamente Eso suele salir mal Porque obviamente Si los dos vais Los dos vais A las mismas pelotas Y demás Pues Madre mía Qué pasazo era otra vez Pues suele salir mal, ¿no? Pero En este caso Él Está todo el rato Como Digamos Mira, es que Qué mal Le he tirado yo Pero Todo el rato intentando Como jugar conmigo Y la verdad que es que Da gusto Sinceramente Porque madre mía Está Todo el rato Como Noto como si los dos Buenísima Buenísima Como si los dos Fuésemos uno Así que Yo creo que con este tío Incluso después de grabar Y demás Me voy a quedar un ratito Jugando con él Porque es de esos días Que dices Vale Hoy merece la pena Jugar a Rocket League Voy a subir 100 puntos así Del tirón Cuidado con eso Y bueno A lo mejor No pasa No, pero A lo mejor Sí Para de aquí No entra Perfecto Vamos a por Nitro Vale, vale, vale Necesita Nitro el compa Pues no pasa nada Hacemos tiempo suficiente Y que vaya cogiendo Nitro de mientras Quería molestarle O incluso matarle Esto es mío Él no llega Le robamos otro Vale Hacemos tiempo Chavales Eso es difícil Para mí Así que Antes de liarla Los esperamos ¿Mañero? Uf, no No me fiaba La verdad Culpa mía Buenísima Vamos a dejarle el Nitro a él Matamos a este Uy, qué bien lo ha hecho ¿No? Lo siento Yo aquí ya no debería estar Me voy de aquí ¿Veis? Es como muy paciente No sé, tío Me está encantando Estoy dando demasiados elogios Y no sé ni quién es, eh Me lo acabo de literalmente encontrar En la partida anterior Estaba grabando Pero no le había dado Al botón de grabar Otra vez Así soy Y... Sinceramente Bueno, aquí Hemos tenido que ayudar un poquito No hay problema Pero sinceramente Juega Que flipas este men Eso ahí Creo que era culpa mía ¿Veis? Bueno, bueno, bueno Vamos on fire, amigos A ver qué hace Perfecto Juke Parece RLCS player Ahora mismo, sinceramente Hátela tú Me la quería pasar Yo lo iba viendo Pero... No he sido lo suficientemente Intelligent Como para... Para chutar Vale, no pasa nada Les está acabando el tiempo A los rivales Así que Aunque aguantemos Tenemos la victoria, amigos Hacemos tiempo Lo siento Espérate que no se nos complique eso Pues ya está Aunque hubiesen metido ese gol Tenemos la victoria Partido bastante fácil No sé Me ha parecido un partido Muy normalito Pero a la vez Como que muy fluido No sé vosotros Qué opinaréis en los comentarios Por cierto, chavales Suscribíos Que se agradece un montón Hay mucha gente que ve los vídeos Y no lo está Compartidlo Y darle like Que también ayuda Y dicho esto Vamos al segundo Vale, gente Estamos por aquí ya Nuclear Snabis Son equipo también Así que Vamos a darle Cañita Por cierto Os dejo que en el vídeo de ayer Se me olvidó El sorteo En la descripción Y en los comentarios De 5 Rocket Pass O bueno Vais a poder comprar Lo que queráis En la página de RL Exchange Así que Ya sabéis Ir a caljearlo También tenemos Nueva Obviamente Nuevo código En la página de RL Exchange Estrupa Para que os hagan un descuento Y si compráis cualquier cosa Es súper Súper fácil De verdad Y os dan el objeto Al instante Muchísimo Más intuitivo Que otras páginas Que hemos utilizado Pues apoyáis Un montón también Al canal Aunque no lo parezca Así que Darle cañita ahí También a RL Exchange Chicos Que seguimos Con todo Rocket League Palante A ver qué hace el compañero Bueno, bueno, bueno Está gustando aquí el men Y eso Entraba también Si no se la paran Vamos a ver si podemos Molestar un poquito Vale, creo que no consigue Meterla, ¿no? Buenísima Buenísima Y eso es un open No es open Al final no es open Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es eso? ¿Entra? No, de milagro, eh Vale, le hemos pegado Un poco a su coche Vamos a pillar su nitro Y volvemos Uno contra uno Aquí tranquilamente Yo confío en Jiyuk Jiyuk confía en mí Robo esto Nada, le he dado muy fuerte No puedo seguirla Pues sí Casi se les complica Vale, perfecto ¿La pasa? Creo que quería Sinceramente creo que quería Dejármela y no la he entendido Pero Era buena idea Vale, la dejamos por ahí Buenísima, buenísima Mientras tengamos la presión Dejo esto por aquí Vale, creo que él necesita nitro también Fallo mío Despejamos esto Y que coja nitro Perfecto Este lo matamos Nos vamos hacia delante Esa es Madre mía Ya era Era demasiado fuerte Como iba eso, eh Pero había que intentarlo La verdad ¿Ok? Snabis Me la acaba de liar Ay, qué mal Qué mal Estoy tirando Bastante rancios Esos Rebotes Llega de sobra Perfecto ¿Me ayudamos? Ah, nos están metiendo Mucha Mucha cañita Esta gente, eh Voy a calmarme yo Un poco más también Bien hecho Bien hecho Bien hecho Ha jugado ahí En plan de ¿Se la paso a mi compañero o no? Madre mía Es que veis O sea Muy tranquilo Pero muy bien este hombre Hacer prema de conguiris A veces Merece la pena Chavales Por eso digo Vale, lo tengo Lo tengo Que si sois compatibles Con el guiri Que acabáis de jugar Por mucho que no tengáis Gente con quien jugar Y demás Siempre Qué golazo era Siempre va a haber alguien O siempre os vais a encontrar Con alguien que Que Seáis compatibles Por así decirlo Y podéis jugar con él Así que No hagáis ascos A los guiris Hay algunos también Muy buenos En cualquier rango Amigos La mete ¿Veis? Pues ya está Yo le dejo jugar Le dejo fluir Giuk Amigo Carrilea de este partido Uno tú Uno yo Y aquí Somos uno Los dos Esto es como Venom Yo voy en ti Vale, necesitaba nitro Al final no se ha ido al nitro Pero Pero sí Es un poco raro Como que no ha ido Pero sí ha ido Vamos hacia el tiempo Me la acabo de zampar Bastante Fuertemente El tío no ha hecho el flick bien Al final Ese toque ha sido un poco random Pero Le ha funcionado Es lo importante Vamos a ver Vale Esta vez sí que no Vale Más o menos Se la hemos quitado un poquito Suficiente para que no chutase Conforzablemente Lo malo es que ahora no tenemos nitro Vale Perfecto Y le da otra triunfa Pero no estaba Muerto uno Buenísima Buenísima Vale Vamos a hacer un poquillo de tiempo Navis Le he pasado muy flojito Dios mío Qué paradón Ahí está Tienes otra Madre mía Los rivales también están A tope Por abajo No me lo puedo creer What a save Ahí le toca ir a él What a save amigo Lo siento pero El rechace no lo cazas Y tú tampoco Cerdito legais back Madre mía Qué tiraco Eso entra Madre mía Qué tiraco No se lo esperaban los rivales El tío Este del medio No la pillaba ni de coña Y el otro se ha ido a por el nitro Ahí está Porque acababa de reaparecer Y menudo pepardo Que acaba de meter amigo Pues ya está Easy game Easy life Eso es suyo también Y otro más Madre mía Madre mía Está intratable este men Pues ya está Yo creo que se van a rendir Incluso Fíjate lo que te digo Porque en 50 segundos Lo veo bastante difícil Es que mirad Qué locura de hombre Ahí está Y deja la repetición En plan Pues venga Debería parar Sí, sí Deberías parar Pero de De ser Squishy Muffins Amigo Mamma mía Míralo Otro Uf Pues la daba al palo Poca broma Vale Yo creo que ha dicho Debería parar En plan de Quedan poco tiempo Hemos ganado el partido Quizás no debería meter Más goles Pero vamos Yo si fuese él Metía todo lo que Fuesen posible Vale Ahí está Si es que lo mete Ahí estamos Pues ahora sí que sí 5-1 No llegaba al marcador Menudos partidazos Este me ha carrileado Literalmente Hay que aceptarlo Cuando es verdad Amigos Así que Hacer prueba De conguiris A veces Merece la pena Aquí tenéis la prueba Yo voy a darle Alguna partidilla más Con este men Y lo dicho Nos vemos En el próximo Chao Chao Chau Gracias por ver el video.